El Hospital Universitario del Valle hizo un llamado a los vallecaucanos a donar sangre para atender a pacientes con diferentes patologías a través del banco de sangre de la entidad. Cuando una persona dona sangre total podemos salvar hasta tres vidas. También tenemos la donación de plaquetas, es una donación un poco más larga, pero tenemos muchos pacientes oncológicos y de cirugías grandes en las cuales este componente vital que son las plaquetas también se requiere con mucha frecuencia. El llamado se hace a propósito de la llegada del Día de la Madre, temporada en la que aumenta la demanda de servicios en el HV por traumas, accidentes y otras situaciones históricamente registradas en estas fechas. El Hospital Universitario del Valle cumple una omisión que es cubrir las necesidades de salud de los niveles 3 y 4, es decir, mediana y alta complejidad de todo el suroccidente colombiano y esto implica que tenemos unas necesidades altas de componentes sanguíneos. Invitamos a toda la comunidad vallecaucana para que se acerque a nuestro banco de sangre a hacer su respectiva donación. El banco de sangre del Hospital Universitario del Valle opera de lunes a viernes de 7 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde en jornada continua. Entre los requisitos que deben cumplir los donantes está tener buena condición de salud, estar entre los 18 y 65 años, no haberse realizado tatuajes o piercings en los últimos seis meses y no haber tenido cirugías en el último año. Gracias por ver el video.